Bueno, durante la noche de hoy estamos investigando un hecho donde muere una joven, esta presenta hasta el momento una herida aparente de bala en la cabeza. Y de estos hechos también una niña menor de edad que también resultó con una herida en la mejilla, con una herida de bala. La investigación está en una etapa inicial, en este momento hasta que tanto nos culmine nos vamos a dar otros detalles respecto a la misma. Estamos en la etapa de entrevistas, vamos a comenzar en estos momentos, por lo tanto hasta que no tengamos un cuadro más claro de estos hechos nos vamos a emitir comentarios.